Cambió mucho aquí la vida en el pueblo, cuando ustedes eran niños, las costumbres, bueno, desde las cuestiones de las carreteras, me imagino que eran, hasta las costumbres, como era la escuela, los juegos, ¿no?, que se hacían, eso cambiaron mucho, me imagino. Eso se ha cambiado mucho, mucho. ¿Cómo era la escuela y cómo eran, por ejemplo, los juegos que ustedes hacían cuando…? Había niños. Había muchos niños. Ahora no hay. Ahora no hay nada. Hay escuela, no hay escuela. Sí, sí, claro. Se hizo un centro escolar para 200 y pico gríos y hay 20, no creo que llegue a 20, ahora en este momento. Lo cierto es que la diferencia yo, lo que más echo de menos es la transmisión oral que había, porque en cualquier rincón, en cualquier sitio, la gente salía a hablar y estaban todo el día contando historias. Ahora estamos cuatro en casa y estamos cada uno con nuestro teléfono y no comentamos nada. Yo, lo que he aprendido o mucha parte del nivel cultural que tengo ha sido a base de transmisión oral y es lo que más echo de menos. Me imagino que Jacinta también, porque nuestros padres, nuestros abuelos daban todo el día, mejor o peor, pero estábamos hablando, ahora no se habla nada. Había esa convivencia, claro. Sí, aquí había, además, muchos momentos. Aquí es que ahora mismo la gente salía y la gente se sentaba, las mujeres se sentaban todas juntas por las tardes, hablaban, pero es que ahora mismo, ahora mismo eso no existe. Eso no existía. Y hay como unos bancos de piedra, he visto yo, en algunas casas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama eso? Solanos. Solanos. Y la gente se reunía ahí, ¿no? Sí, sí. Por la tarde y por la noche. La gente se reunía en cualquier esquina, por ejemplo, ahí arriba. Yo, cuando me vine a vivir aquí, ahí la gente se reunía, todas las mujeres otras de por aquí, porque, claro, antes en todas las casas vivía gente y ahora… Claro. Sí, hay la mitad de las mujeres. Y ahí se reunía un montón de mujeres. Sí, ahí había, a la bajada, al cruce de las dos calles, había como una vuelta justo en el cruce de las dos calles, que había como unos bancos, y había un pozo, y ahí se reunía la gente, pero en cualquier parte del pueblo, en otoño, en primavera y otoño, se buscaba un rincón donde hiciese solana. Y se reunían, pues, diez o doce mujeres con los niños. Y por la noche, en la zona, en el verano, pues… No había. En la calle. No había más que la radio y poco más. Y aquí poco, porque no llegaba. Una señal. Entonces, es lo que te decía antes. Eran unos momentos, para mí, muy especiales, porque verdaderamente… Se contaban historias, se transmitían… Se contaban la historia del pueblo, historias de pueblos cercanos, historias y vidas que habían vivido de otra forma la tuya. Entonces, para mí, era muy interesante. Y yo siempre tuve un gran cariño esas historias. Las sigo teniendo, porque todavía me gusta conocer de la gente que ha vivido otras cosas, pero bueno, ya cada vez menos. Sí, porque la gente ya, pues, oye, va falleciendo y… Claro, se acaba. Y ya va quedando menos gente en el pueblo y… Pero que la verdad que yo, por ejemplo, también… Me gustaba más la vida de antes que la de ahora, de la que está viviendo la gente ahora. Había más convivencia. Porque había, exactamente, los vecinos, había… Pues, se convivía mucho más que ahora. Ahora cada uno se está en su casa y… Y una pregunta… A nivel de niños, que nos preguntabas antes, era otra cosa, porque estábamos todo el día en la calle. ¿Y qué? ¿Y qué hacían? Todo el día en la calle. Distinto… Había unos juegos en primavera, otros juegos en verano, otros en otoño y otros en invierno. Claro. Cada uno, dependiendo, en verano, era bajar al río, sobre todo, y, bueno, bañarse. Cuando llegabas arriba tenían más mierda que cuando habías bajado. Ya son tres kilómetros, bajabas corriendo y subir costaba un poco más. En invierno eran, pues, cosas de carreras, que tenías que entrar en calor porque la ropa no abundaba en esta zona. Yo me acuerdo que andaba con un jersey que tenía más agujeros que un colador y frío había un rato. Ya, me imagino. Entonces había que… había que calentarse de alguna manera. Y, bueno, en primavera y otoño, pues era otro tipo de juegos un poco más ligeros. Bueno, pero teníamos diferentes juegos para cada época y que estábamos muchos críos en cada barrio. Igual estábamos en cada grupo catorce o quince. Pero que estábamos desde la mañana hasta la noche. Esos juegos se han perdido. En la calle. Sí. En la calle. En casa, vamos, no nos veían más que a comer. Las horas de comer. Y nos tenían que llamar para que fuésemos a comer. Pero tanto chicos como chicas, porque era igual. Y esos juegos se han perdido, me imagino ya. No sé. Yo creo que el noventa y nueve por ciento se han perdido. No sé si queda alguno, pero vamos. Yo creo que no. Y veo que aquí, esos cabezudos es algo tradicional aquí. Eso tiene usted detrás. Sí. Los cabezudos se utilizan sobre todo en el mes de agosto, porque en carnaval será otra cosa. Sobre todo en el mes de agosto, cuando las fiestas por la mañana, para hacer el pasacalles, que se hacía en pasacalles, yo no sé si se hace ya, porque yo estuve aquí, estuve trabajando, llevando todo lo de fiestas hasta el 2010. Y sí que era una cultura que estaba inculcada, que a mí estaba inculcada de muchos años. Y yo seguí manteniendo lo de los tamborileros, pasacalles los días importantes con una banda de música y demás, el 15 y el 16, y se siguió manteniendo. Ahora, no sé si salen un día… Sí, sí salen. Salen con las charangas a las que vienen y salen todos. Al vez de salir todos los días, saldrán un par de días, el 15 y el 16. Ahora ya no hay nadie que quiera llevar los cabezudos. Ni pagándome. Sí, pero sí salen… Porque ha habido temporadas en que ha sido una tarea difícil. Hay que buscar yo a mis hijos, a vecinos, implicarles para que saliesen con los cabezudos, aunque fuese un rato. Gracias.